Yo bole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis crocs, estamos en un nuevo gameplay de The Arena y pues bueno, como ya lo leyeron a Chen en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a jugar ya sea bien con lo que es el héroe más molesto de todos la verdad es que de todos los héroes que hay chicos hay uno que es demasiado molesto, es super castrosísimo ese héroe y pues bueno, la verdad no es que sea uno de los mejores héroes, sino simplemente porque una de sus habilidades o bueno, digamos que una de sus habilidades, bueno si podríamos llamarlo de una de sus habilidades porque digamos que no es la habilidad definitiva pero una de sus habilidades es poder sacar como un tipo robot el cual te está disparando constantemente vamos a hablar, vamos a hablar de este héroe chicos, nos vamos aquí a donde están los héroes y vamos a hablar precisamente de Sindri la verdad es que este personaje señores de Sindri, como ya sabemos, vamos a echarle un vistazo a sus habilidades y como ya sabemos señores tiene lo que es un taladro de plasma, el cual dice que dispara de 3 proyectiles voladores explosivos y la verdad es que sus proyectiles también son super buenardos, sinceramente son super buenardos y están muy buenos porque te hacen muchísimo daño después tenemos lo que es la bola furia, la bola furia, perdón, que ya ni siquiera sé hablar nos dice que coloca una bola furia que ataque automáticamente, la bola furia restaura su salud estando retraída entonces a qué se refiere con que restaura su salud estando retraída, a que cuando no está activa, cuando no está disparando cuando no está haciendo nada supuestamente o bueno por lo menos yo lo entiendo así si me equivoco como siempre me pueden corregir aquí abajo en los comentarios y pues bueno yo me imagino o bueno yo entiendo que cuando no está activa automáticamente empieza a regenerar lo que es su salud en este caso nada más de la bola furia de acuerdo, no tu salud y por último tenemos lo que es su habilidad definitiva que en este caso es una bola furia mejorar, que pues bueno obviamente este quiere decir que invoca una versión mejorada de bola furia que ofrece un super escudo temporal y lanza poderosos rayos teledirigidos a los enemigos ya sabemos que saca como esa tipo pantalla que se pone aquí enfrente de ti y empieza a saltar lo que son unos rayos automáticamente pues bueno a donde va lo que es el objetivo o en este caso lo que es el enemigo algo que me llama la atención es de que tenemos también nave furia lanzamiento aéreo nos dice que esta activa un gadget que ofrece un escudo temporal a los compañeros de equipo en un rango fijo la verdad es de que sinceramente este tipo de habilidad de nave furia lanzamiento aéreo sinceramente como que no me llama mucho la atención creo que hace más daño o por lo menos siento yo que haría más daño lo que es la bola furia que en este caso pues es la habilidad principal que es esta que tenemos aquí de mejorar a comparación de la nave furia ya que la segunda es como un tipo escudo como lo acaba de mencionar ahí entonces la verdad chicos es de que esto está esto está sorprendente como pueden ver lo tengo a rango 6 la verdad es de que ya una vez teniendo la rango 6 ya sabemos que conforme va subiendo de rango pues este va agarrando ya sea bien lo que es una mayor digamos tiene un mayor daño por así decirlo entonces pues bueno vamos a echar una partidita aquí chicos vamos a echarnos una partidita aquí con este héroe de Sindri para ver que tal funciona y para que vean que realmente es muy pero muy molesto el que te estén disparando y aparte de que te tengas que proteger de los enemigos bueno en este caso del equipo contrario también te tienes que proteger de este robot que la verdad es demasiado castroso pero bueno en fin chicos vamos a echarnos una partidita hacemos un pequeño corto aquí y nos vemos en un momentito vale chicos pues bueno señores ya estamos dentro de una partidita vamos a ver que tal va y la verdad es de que bueno es que sinceramente este héroe chicos es muy bueno es muy divertido y aparte es super molesto creo yo que es de los peores que puede existir sinceramente así es de que voy a poner aquí lo que es la bolitocha vale ponemos ahí la bolitocha y es lo que les comento miren es que es super molesto confisa en serio ay dios mio ay dios mio que me atoran aquí que me atoran aquí vale perfecto le damos le damos vale me acaban de quitar la kill precisamente y pues bueno yo creo yo creo que esta lo vamos a poner aquí de este lado chicos lo vamos a poner aquí vale perfecto para que nos haga ahí el paro vale le damos aquí el de la escopeta madre mía que le acaba de dar al compi ah si lo terminaron eliminando perfecto lo terminaron eliminando vale perfecto está allá arriba está allá arriba y mi bola robot acaba precisamente de eliminar a un enemigo chicos la verdad es de que esto es demasiado molesto sinceramente para mi en lo personal es demasiado molesto confi sinceramente y se los digo porque la verdad es de que no es como que sea la primera vez que me pasa esto vaya no vale cuidado cuidado hay que tener cuidadito yo creo que a este le aplicamos habilidad vale perfecto aplicamos habilidad excelente excelente uy 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 déjame abrir para acá por favor para acá vale perfecto ahí lo tenemos parece que del otro lado parece que ya eliminaron a mi bolitocha bueno pues la vuelvo a poner ahí para que se les quiten para que no la anden destruyendo perros para que no la anden destruyendo a ver vamos a ver si podemos entopar algo en aquí órale perro órale perro órale perro ay 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 el escopetero el escopetero el escopetero no 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 toma toma ya eliminó ya eliminó otra mi bolita ay ay que me mata que me mata confis no puede ser este compa este compa es arno chachenegger o que pedo este compa es el pinche chachanaga o que rollo confis no manches es imposible matar ese compa wey vale perfecto acaban de derrotar a mi bolitocha que te sucede que te sucede porque rompes mi bolitocha perro vale perfecto no importa aquí ponemos otra vale ya le está disparando ya le está disparando al chachanaga no desgraciado no ven aquí a ver donde está donde está ya lo eliminaron no no lo han eliminado toma toma no que dices no me quitaron no hombre wey que falso confis mírenlo 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 es que es muy molesto cracks no hombre wey es que es demasiado molesto confis en serio que es demasiado molesto pero bueno vamos a hacer un pequeño corte aquí y nos vemos en otra partidita pues bueno chicos ya estamos en otra partidita y ahora estamos en el modo rompe cristales que la verdad también este personaje también en este modo de juego madre mía como hace el paro para los rompe cristales chicos y ahorita les voy a mostrar el porqué porque precisamente podemos poner lo que es esta lo que es el robot ponemos la bolitocha enemiga y pues bueno le va a empezar a disparar obviamente a lo que son lo que es el cristal y de esa manera podemos ah demonios demonios esto no lo vi venir no lo vi venir na me hubiera ido del otro lado confis me hubiera ido del otro lado pero bueno después de que pones la bolitocha enemiga esta le empieza a disparar también a lo que es el cristal y pues bueno obviamente le haces más daño vale ponemos aquí bolitocha porque necesitamos defender el cristal vale perfecto vale perfecto excelente nos la llevamos vale nos llevamos la bolitocha nos la llevamos para acá de este lado vamos a ver si podemos llegar sin que nos vean o nos hagan daño a ver venga por favor por favor por favor uy 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 que ya están aquí no todavía no salían los compas vale perfecto toma vale recargamos agarramos la bolitocha vale perfecto y arrojamos bolitocha que nos haga el paro ya llegaron no habilidad 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 bien bien habilidad no que pedo que pasa que pasa quien me dispara vale vale perfecto tenemos bolitocha agarramos lanzamos bolitocha chicos vale perfecto no no puede ser bueno pero la verdad es que le bajamos bastantísimo al cristal de los enemigos y hemos estado muy bien defendiendo nuestro cristal ya que no lo han podido tocar eso está súper genial señores así de que pues bueno vale que dices ah es que tenemos dos si cierto ya me acordé tenemos dos cindri lo cual está súper genial ojo ojo que le disparan a cálmese perro cálmese perro no se meta con mi compi orale no se meta con mi clon no se meta con mi clon perro orale orale vamos nos llevamos la bolitocha ahorita que están allí entretenidos vale nos llevamos la bolitocha uy no puede ser no puede ser orale perro uy por qué no le da por qué no le da vale perfecto uy 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 no 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 puede ser tengo la sensibilidad muy baja o qué rollo que no puedo girar más rápido con fish maldición we creo que me voy a tener que estar yendo por el otro lado mejor con fish la neta yo creo que mejor me voy a ir por el otro pichilado we porque la verdad es de que por este lado veo que está un poquito más complicado así es de que no puede ser bolitocha no puedo creerlo no puedo creerlo no wey le van a dar a nuestro cristal wey hombre yo que me quería ir perfecto o sea por qué no le disparan al cristal me pregunto yo me pregunto yo por qué no le disparan al cristal órale perros órale órale perro me llevo mi bolitocha vale veo que está ahí arriba el compa este ok ojo 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 que tengo dos ayúdenme compa ayúdame habilidad 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 no no lo pude eliminar compis no lo pude eliminar maldición la verdad es de que no pensé que me fuera a topar ahí al jabalí de ese lado compis no pensé que me fuera a topar al fish y jabalí de ese lado cracks la verdad wey vale perfecto parece que los compas se quieren defender pero tampoco pueden llegar a nuestro cristal lo cual es bueno vale excelente ya eliminaron donde mis compis todavía están allá los tres supongo si efectivamente están allá los tres vale ponemos esto por aquí empezamos a dispararle acá de este lado uy toma excelente y ahora si les vamos con todo vamos con todo vamos con todo que ahora si ahora si no puede ser no puede ser que ni la bolitocha nos puede hacer el paro esta vez parece que los compas del otro equipo se andan defendiendo con todo andan sacando las garras los compas madre mía que acaba de pasar hoy pero que pasó hoy no 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 quiero morir no quiero morir todavía ah si perfecto pero que dices que le está pasando ahí a nuestro cristal que de repente le hacen daño sin que yo me dé cuenta vale perfecto de hecho hay una manera chicos y les sugiero que cada vez que traigan un personaje de rango largo mira se ponen aquí la bolitocha y se ponen aquí miren nadie los ve desde aquí y nadie los ve desde aquí muy buenas señores hemos obtenido la victoria chicos hemos obtenido la victoria y la verdad es que estuvo super buenarda like para todos chicos like para todos y pues bueno la verdad es que este personaje está super buenardo señores sinceramente está super buenardo y pues bueno la verdad es que hace doble daño en cuestión de rompe cristales hace mucho daño y de hecho se pueden poner en esa zona aquí en la última zona donde les mostré ahí se pueden poner hay cobertura y nadie los ve desde donde están disparando así de que si el enemigo no se da cuenta tú puedes pasártela disparando y nadie te va a ver y nadie te va a hacer nada así de que pues bueno vamos a ver que nos dieron creo que son este así era una caja es una caja de recursos pequeñita así de que pues bueno que podemos pedir chicos es una caja de recursos pequeñita así de que no nos emocionemos vale perfecto ahí está y pues bueno chicos con esto concluimos lo que es el videito del día de hoy espero que te haya gustado espero que te hayas divertido y por lo menos te haya sacado una sonrisita si es que has tenido un mal día y pues bueno chicos yo me despido nos vemos en un nuevo gameplay videito directito cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima recuerda dejar ese like todo rey colino que ya sabe que se agradece un montonazo hasta la próxima chicos let's go team es re castroso confi la verdad y yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videito creo que espero hayas dejado ese like todo rey colino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta del chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team